Bien, pues vamos a dar inicio a la última conferencia del día de hoy, en la cual la doctora Laura Juan García es licenciada en Biología de aquí de la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene una maestría en Biología Experimental y un doctorado en Ciencias, especialmente en Biofísico-Química, igualmente es la maestría y el doctorado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es profesor titular B del equipo completo, imparte cursos de Psicoquímica, Biofísica y Pensamiento Crítico. Él es miembro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, es miembro del Consejo Consultivo Interinstitucional de Ciencias y también miembro del Grupo Promotor de la Agencia Espacial Mexicana. Así que recibamos un aplauso por favor. Bueno, primero muchas gracias a los organizadores de esta primera semana de Biología Experimental. Ya han pasado 21 años, 21 generaciones, 20 generaciones previas a las que han organizado esta semana de Biología Experimental. Bueno, entremos en materia. De hecho la invitación fue para hablar sobre lo que es la biofísico-química. Y de hecho me preguntaban a quien que hable de ello y me decían, ¿cómo es que la física, la química y la biología se comunican para enriquecer el conocimiento científico? Y me pareció que este título que me propusieron. Bueno, esa duda que me propusieron era el subtítulo excelente para hablar de la biofísico-química. Bueno, ya en el siglo XIX, Charles Darwin y Gregor Mendel representaban un parte agua su reconocimiento de la biología y la llevaron a una estructura de pensamiento formalmente científico, alejada del naturalismo. Sin embargo, en el siglo XIX fue el trabajo de Boller, el que logró la primera interacción entre la biología y otra naciente disciplina científica. La química que a partir de este hallazgo de Boller accidenta de la síntesis adiótica de urea, pues separó por fin a la química de la alquimia. Nació formalmente lo que hoy en día conocemos como química con sus dos grandes áreas, la química inorgánica y la química orgánica, de la cual huyó, asustado, Boller nunca más volvió a trabajar en la actualidad que hubiera que ver con química orgánica o química de carbono y se convirtió uno de los mejores químicos inorgánicos del siglo XIX. Asimismo, esto fue el inicio de una nueva disciplina que fue la fusión de la química y la biología, ya no al quimiaturismo, que fue la bioclínica. Sin embargo, debemos acudir a la primera ciencia moderna, que sería la física. Y es precisamente ya en el siglo XX cuando Edwin Schrödinger, físico teórico, a raíz de reflexiones personales después de sus trabajos en física nuclear, se plantea la pregunta de ¿qué es la vida? Y escribe este libro en el que propone que el conocimiento de la genética y de cómo funcionan los genes, podría explicar qué es la vida. Podría ayudarnos a entender qué es la vida. Si nos regresamos, por favor. Y de hecho ustedes pueden encontrar este libro en la biblioteca de la Universidad de Zapalapa, con esta ubicación. Ahí está para que lo lean. Así como pocos años después de la publicación, que fue en el 44, esta es la edición de 2001, una copia de la edición en el 48, físicos como Francis Crick se ven fuertemente incluidos por el estado para Schrödinger y de hecho es lo que lleva a Crick a dejar la física e incursionar en la biología. Lo demás es historia. La física, de hecho, nos define lo que es la energía. Por ejemplo, nos puede definir la energía del movimiento de una masa. Y entendemos a la energía como la capacidad de una fuerza de producir trabajo. En este caso estamos hablando de trabajo mecánico y esa capacidad de esa fuerza descrita a través de esta ecuación es lo que es la energía mecánica o una expresión de energía mecánica. Podemos ver o entender la expresión de la energía en un fotón a través de la ecuación de Planck. O podemos entender la capacidad de realizar trabajo por parte de la materia en su máxima expresión, que es la conocida ecuación propuesta por Einstein del producto de la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. La energía biológica. Las transformaciones de energía biológica las podemos entender como fenómenos de hecho químicos. Siendo la energía un concepto físico, la transformación la puede explicar la química en el caso de los seres vivos. Por ejemplo, cuando un conejo es devorado por un lince y se transforma químicamente en heces de lince. Estas las encontramos en la zona de la Sierra de la Sierra de las Cruces a Bombatoluc en una restauración que hicimos y sospechamos que son de lince, dado que presenta pelos y solamente los felinos incluyen pelos en sus heces porque se limpian con su pertenencia. De este modo, por ejemplo, la química nos puede ayudar a entender a nivel molecular las transformaciones o la transferencia de energía de los azúcares, por ejemplo, la oxidación de los azúcares, a la fosforación del ATP a través de la transferencia de un posfosfato mediante intermediarios químicos. Es decir, el ATP se fosforila porque hay una molécula intermediaria, el NAD, que se fosforila y a su vez le pasa este fósforo a los azúcares que finalmente van a permitir que se fosforila el ATP para formar el ATP oxidándose, por ejemplo, al piruato. Es decir, la densificación puede ser química. Sin embargo, hay otros fenómenos biológicos como es la fosforilación oxidativa, en la cual la molécula del ATP, aquí la vemos en la presentación de la estructura, cuando es oxidada en presencia de oxígeno, no así en la glucólicis que es en la aeróbia, la oxidación al menos hasta 1960 no era entendida. Había dos explicaciones que pretendían darnos una razón de cómo era este mecanismo de transferencia de la oxidación, ya no era el proceso operacional del piruvato, para la fosforación del ATP. Una era la proporción de que había un intermediario químico, como en la glucólisis, y la otra era que a través de cambios en la enzima que cataliza la síntesis del ATP, la ATP sintetasa, se lograba la transferencia de la energía de la oxidación del piruvato a la asociación del ATP. Sin embargo, estas dos hipótesis no lograban encontrar evidencia experimental que la sustentara firmemente. Y fue ahí que se planteó una tercera hipótesis, como vemos en la siguiente imagen, que es la hipótesis quimiosmótica propuesta en 1961 por Peter Mitchell. Es curioso, Peter Mitchell, siendo físico, también impulsiona en la biología, de hecho en la bioquímica, experimentando con bacterias, fotosintéticas y otras, bacterias que respiran, encontró evidencia que sugería que se generaba un potencial eléctrico a ambos lados de las membranas que sintetizan el ATP. Es decir, de él propone una explicación física a la formación química del ATP. Y de hecho propone al final de este texto, que podemos ver aquí transcrito, que estos fenómenos incluso serían reversibles, podrían ser causa y efecto en los fenómenos del metabolismo biológico. Bueno, evidencias experimentales, algunas de ellas obtenidas por Burton Presma en ese tiempo, en la Universidad de Pensilvania y posteriormente en la Universidad de Miami. Y Sergio Estrada Orihuela, inicialmente en la Universidad de Wisconsin, posteriormente en el CINVESTAR en México y luego en la UAM, de hecho fue uno de los primeros directores de las medicinas psicológicas, estudiando ionóforos peptídicos como la varinomicina por parte de Pressman y ionóforos carboxílicos como la negricina por parte de Sergio Estrada, mostraban el abatimiento del potencial eléctrico o del potencial químico propuestos hipotéticamente por Nietzsche. Y estos fueron algunos de los elementos que confirmaron por medio de estos ionóforos la validez de la hipótesis y por lo tanto convertía en teoría quineosmótica. De hecho, finalmente, Efraín Raquer confirma que con el postulado de la teoría quineosmótica una teoría que se sustenta en fenómenos químicos, una explicación química, el potencial de pH y una potencial eléctrico, se resolvía finalmente esta duda existencial de radiología, la cual se reconoce finalmente con el otorgamiento del premio Nobel de Medicina y Fisiología a Peter Mitchell en 1978 por su explicación perfectamente coherente de cómo la energía biológica es transferida a través de estos mecanismos físicos y químicos. Es aquí uno de los primeros casos perfectamente documentados en los que la física, la química y la biología se fundan para dar explicaciones de los biológicos. Es decir, podemos considerarlo como el parte de aguas que da lugar a lo que hoy en día llamamos biofisico-química. Sin embargo, hay antecedentes previos. Por ejemplo, por parte de Linus Pauli, químico norteamericano, de hecho premio Nobel de Química por haber descrito la estructura básica de las proteínas a través de la hélice AISN, mediante estudios con técnicas físicas como son la cristalografía de rayos X. Al mismo tiempo, esta misma técnica física de análisis de cristales permitió encontrar la estructura del ADN, bueno, ese documento no subió la imagen, parece que la censuró la fundación 9, pero ahí debería aparecer la fotografía de Rosalind Franklin, que fue uno de los cuatro investigadores, un grupo de cuatro investigadores que descubrió la estructura del ADN en un sistema de test en Cavendish, publicando su trabajo en Nature, junto con Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkins. Solamente se les otorgó el Nobel a Wilkins, a Crick y a Watson, porque hasta el momento los premios Nobel no se otorgan de manera póstum. Sin embargo, en este año de 2011, dadas cuestiones circunstanciales de tres días previos al alumbramiento, parece que por fin se va a tener un premio Nobel póstumo, presente en la medicina y fisiología, porque uno de los premiados murió a causa del cáncer, un cáncer que él mismo trató por lo que descubrió y por lo que se le otorgó el premio Nobel, tres días antes de que se le designara el premio Nobel en la medicina y fisiología. Bueno, estos trabajos de estudios de fisicoquímica biológica o biofisicoquímica han seguido básicamente orientados a la descripción de estructura de proteínas, de estructura de macromoléculas como el ADN, pero también de superestructuras biológicas, como pueden ser los conjuntos de proteínas o lipoproteínas que conforman, por ejemplo, a los ribosomas. Y en 2009 se otorgó el premio Nobel de Química a Ramadrishnan, a Stiles y a Jonat, de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Yale y de Incento Weissman, por los estudios otra vez de cristalografía de rayos X de alta resolución que permitieron de velocidad la estructura y función de los ribosomas. Posteriormente podemos ver que estas líneas de trabajo se desarrollan ya prácticamente en todo el mundo, siendo uno de los primeros institutos que forma un área específica de biofisicoquímica, el Instituto Maslan en Alemán. Aquí vemos una problemática de la institución, en la cual también podemos encontrar, si vamos de visita, que al caminar por sus pasillos chocamos con varios premios. Así, la biofisicoquímica es hoy en día una disciplina totalmente sustentada, reconocida internacionalmente, e incluso a través de la cual se publican porque a veces va a participar con otros elementos que se les desplazaron, que cuando se desplazaron la forma de tener una redacción, que no es una cuestión alguna cosa que se publican,